Rocio Durcal Vida y Canciones Como anécdota, en 1977, Rocio Durcal y su esposo Junior son invitados a la ceremonia del programa, esta noche fiesta, conducido por José Maíñigo, quienes llegaban de una gira por México. Acaban de llegar de México, son gente querida allí, querida aquí, querida realmente en todas partes. Es un matrimonio bien avenido, que eso no abunda mucho en los tiempos en que vamos. Son Rocío y Junior, o Junior y Rocío, los morales. Marieta, ¿qué tal en México? Bien, bien. ¿Cuánto tiempo habéis estado allí? Dos meses y medio, con cosas buenas, malas, irregulares, como en cualquier sitio. Y les cuento, amigos, que la pareja no pasaba por una buena situación económica. Y hemos tenido problemas económicos, como los que nos han dejado plantados en un contrato por el señor Basurto, que espero que tenga bastantes dificultades en venir aquí a España, cosa que se merece. Pero, en fin, como nosotros somos una gente como cualquier otra, que pienso que Dios aprieta, pero no ahoga, entonces hemos tenido un gran éxito, que es lo importante, que es a lo que nos dedicamos artísticamente. Y algo peor aún, Rocío pasó por un accidente en la bañera, cayó y se lastimó la dentadura. Marieta, la última gran noticia fue un resbalón en la bañera y toda la dentadura por el suelo. ¿Cómo está esa dentadura? Desde aquí no la veo, pero ¿está bien? ¿Pasó el susto? ¿Pasó todo? Sí, pasó, pasó. Nada, un desmayo, un simple desmayo de esos normales que nos dan de hipotimias, que le pasa a mucha gente. Sí, yo te advierto que yendo al sanatorio pensaba que iban a decir, van a pensar que me has pegado, pero no. ¿Otra vez? ¿Que te ha pegado? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, pobrecillo. También les cuento, amigos, que en 1980, Rocío Durcal deja entrar a su casa en Madrid. Para las páginas de aplauso a Manuel Román, aquí les dejo un pequeño resumen de la entrevista. Para las páginas de aplauso, Rocío Durcal recibió a Manuel Román en su casa de Madrid. Rocío Durcal, ¿no resulta paradójico que tú, que empezaste a cantar hace algo más de 15 años y cantabas entonces canciones españolas, precisamente hayas logrado ahora tu gran triunfo como cantante en base a canciones, a rancheras mexicanas? Pero no es que sea paradójico, es que a mí me parece que de repente en esta profesión surge un éxito y da igual, ¿no? El tiempo que lleves cantando otro tipo de canciones, ¿no? Entonces en este caso ha sido cantar las rancheras y que todo funcionó maravillosamente bien, el público ha reaccionado muy bonito conmigo y ese es el misterio que hay nada más que es eso. El lado humano, maternal de Rocío Durcal, tú que viajas mucho por exigencias ahora de las canciones, ¿cómo educas a tus hijos? ¿De qué manera? Los educo, pienso que bien, no sé, a lo mejor me equivoco, pero yo lo que quiero es que mis hijos crezcan en un ambiente muy agradable, que sean muy sociables, que sean muy inteligentes, que estudien, que todo lo que los demás a lo mejor pueden pensar que sea malo, que para ellos no lo sea, entonces yo procuro que las maldades sean menos, entonces ellos las entiendan muy bien. Ellos también entienden perfectamente la profesión a la que nos dedicamos, ¿no? Y por eso además nosotros les llevamos, les traemos y están con nosotros bastante tiempo cuando podemos, ¿no? Un ángulo de Rocío Durcal, y es que ella en sus ratos libres escribe. Actualmente, ¿qué haces? ¿Qué escribes? ¿O lo último que has escrito y de qué manera? Bueno, eso de escribir, eso ya son palabras mayores para mí, ¿no? Porque yo tengo mucho respeto a la gente que escribe, ¿no? A mí me gusta escribir mucho porque me parece que me expreso mejor que hablando. Pero, en fin, lo último que he podido escribir ha sido por los cuatro meses que he estado por México, por América, pues las cosas que me han pasado, mis vivencias, mis malos ratos, mis buenos ratos, mis llantos, mis alegrías, que es lo que suelo hacer cuando termino el día, el plasmarlo en un papel, ¿no? Sino que solamente es como para un desahogo. Los secretos de Rocío Durcal. Y para terminar, amigos, con vida y canciones de Rocío Durcal, como dato curioso, Rocío presentó a Juan Gabriel en España para el programa Aplauso. Buenas tardes. La verdad es que yo no soy la más indicada para hacer esta presentación, habiendo aquí en Aplauso maravillosos presentadores, pero tengo mucho gusto esta tarde en ser yo la que presente. Principalmente, aparte de porque sea un gran artista como amigo, me da mucho gusto ser yo la que te presente. Esta tarde, en Aplauso. Él es un gran y maravilloso intérprete y, por supuesto, un maravilloso compositor. A mí me ha abierto las puertas de un país maravilloso que es México y me gustaría corresponderle en esta tarde aquí. Quiero no alargarme y dejaros esta tarde aquí en Aplauso a Juan Gabriel. Pero antes de cantar, perdóname, quiero darte las gracias por tu invitación a España. Para mí ha sido la etapa más importante en mi carrera en este maravilloso país. Te lo agradezco mucho y quiero decirte sinceramente que he estado feliz y muy orgulloso de trabajar a tu lado. Y sobre todo quiero decirte una cosa más importante todavía. Que todas mis presentaciones y mis actuaciones en este país tan hermoso, te las dedico. Mil gracias. Gracias. Mil gracias, Alberto. Te deseo toda la suerte del mundo. Lo mejor de Rocío Durcan. Solo aquí, en Aplauso.